Para que cojan lo que están montados ahí. Que sigan cogiendo, pobrecita el que comió, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Viva las mujeres! ¿Me imaginas que está vomitando la gente? Todo el mundo embarazada con risa. Como la película. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sembró más los que están abajo? ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me dañó el video! ¡Oh, fréjole! ¡Esto fue genial! ¡Esto fue genial!